Wilfredo, el DJ En una cama de hotel, nos sorprendió la mañana Roca en desorden y tú, la mujer habilitada Los desayunos señor, para las 8-9-11 No temo a usted si al llamar, solo el silencio responde Y es que estamos amándonos, en la piel sepultando penas Y es que tú encierras tanto amor en tus penas Tú me quemas, cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas, cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas, ni el agua de los males calmará esta guerra Tú me quemas, tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte nena Me vuelves loco y no combino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos, tú me quemas No me digas nada, ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada, no quiero más palabras Porque aún siendo tuyas me lastima No me digas nada y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada, el tanto aquí he sido yo Me dañaron rosas tus espinas Más frías como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Más frías como la lluvia Que día a día fueron enfriando Mi ambiente, deseo y mi piel Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos y tratar de ser feliz Que no me trates como tú Y que me ames como tú Nunca amarás He llenado tu tiempo vacío De aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia Por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado Sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje De tu sexo amor De tu sexo amor